No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama Atendida No puedo que aún no se olviden No hay nada de confianza, se le niega un pulpo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Se pon la cama que ya pongo el ripi Para bailar en la playa, en el red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancer No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me borraré tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Pero así no No es tu amor, te aburrío Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los días Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Son amores tóxicos Solo sirven para sí Si estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta No hay ni 20 minutos Te poetas No hay ni 20 minutos кажется Son amores tóxicos Justo No hay ni 20 minutos Tu boys